muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde te explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que puedas sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de ebay es que tenemos esta fantástica y tablet en mi paz 5 de la marca xiaomi por tan sólo 299 euros un precio realmente muy bueno la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí vemos el resto características y especificaciones y cómo podemos comprarlo por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprarlo ya o añadir a la cesta en el caso que queramos añadir otros productos los añadimos y listo procedemos a introducir la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio si tenéis cualquier problema o duda comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con muchos ofertas adiós no te olvides